... Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho saludarlos a todos nuestros televidentes, desearles un feliz inicio de semana. Es lunes, 14 de septiembre del año 2020. Estoy en compañía de mi adorado compañero Elías Ruiz Matut. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas informaciones que compartir precisamente en el día de hoy, lunes, 14 de septiembre, casi a mitad de mes. Ya tenemos 28 días de gobierno del presidente Luis Abinader y hay que decir que todo se circunscribe en el ámbito informativo, tanto en el ámbito gubernamental como también en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y Educación. Pero mientras tanto, don Freddy, óigame lo que le voy a decir, don Freddy. Sí. En el Atlántico se han formado en las últimas 24 a 48 horas, desde el fin de semana hasta ahora, cinco depresiones tropicales. Que está congestionado el Atlántico. El Atlántico. En el Atlántico, precisamente. Y de esas depresiones tropicales, ya se conformó la tormenta tropical número 20, que es Diki. Solamente faltaría la tormenta tropical, la depresión tropical, que su nombre comience con W. Y con ello culmina las 21 depresiones tropicales, huracanes, que se conformarían en el Atlántico. Pero eso no quiere decir que ya se culminaron las conformaciones de las depresiones tropicales. No. A partir de ahora, si se conforman otros ciclones tropicales, estos se van a denominar de acuerdo con el alfabeto griego, don Freddy. Alfa, beta, ¿verdad? Conocidas, precisamente, las nomenclaturas con el alfabeto griego. En la República Dominicana, en el país, gracias a Dios, esas depresiones tropicales y ciclones tropicales que se han conformado en el Atlántico, no ofrecen peligro para la República Dominicana. Sin embargo, en el país, una vaguada está incidiendo en las condiciones del tiempo sobre el país. Por lo tanto, se espera que en horas de la tarde, hasta primeras horas de la noche, aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza, en el resto del territorio, tendremos condiciones de cielo medio nublado, en ocasiones con chubascos débiles y aislados. Hay mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Mañana martes, la vaguada continuará incidiendo sobre nuestro territorio. Por consiguiente, en horas de la tarde y primeras horas de la noche, aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocurrirán hacia el noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Vigila la Oficina Nacional de Meteorología, la tormenta tropical TEDI, que se ubica a unos 1,785 kilómetros al este de las Antillas Menores, con movimiento y viento máximo de 65 kilómetros por hora. Se mueve hacia el oeste y noroeste a unos 22 kilómetros por hora. Además, se vigila la otra tormenta tropical Vicky, ubicada a unos 565 kilómetros al oeste y noroeste de la Cisla de Cabo Verde, con viento máximo de 75 kilómetros por hora. Se mueve hacia el oeste y noroeste a unos 9 kilómetros por hora. También se vigila otra zona de aguaceros y tormentas eléctricas próximas a la costa de África, con un 20% de despertirse en el ciclo tropical. El huracán Paulette se localiza a unos 90 kilómetros al sureste de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora, moviéndose hacia el noroeste a unos 20 kilómetros por hora. Además, se informa sobre la depresión tropical René, que se ubica a 1.795 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, moviéndose hacia el noroeste a unos 6 kilómetros por hora. También se informa sobre el huracán Sally, que se localiza a 185 kilómetros al sur de Panamá City, península de la Florida, en viento máximo de 150 kilómetros, se mueve hacia el noroeste a unos 11 kilómetros por hora. También informa de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas próximas al oeste, suroeste, al Golfo de México, con bajo potencial de convertirse en ciclón tropical. Estos ciclones tropicales no representan peligro para la República Dominicana. O sea, don Freddy, la tormenta tropical Teddy, la tormenta tropical Vicky, el huracán Paulette, la depresión tropical René, el huracán Sally, y otros movimientos de depresión tropical que se mueven hacia precisamente el sur de la República Dominicana, el sur del Golfo de México, son 6 movimientos, precisamente ciclones tropicales, no ofrecen peligro para la República Dominicana. Parece que Abinader se santiguó antes de asumir el cargo del 16 de agosto. Temperaturas, 31 y 33 grados Celsius, mínimas 23 y 25 grados. En resumen, don Freddy, una activa tormenta tropical, temporada ciclónica, ve en el año 2020, con dos tormentas tropicales, dos tormentas, huracanes y una depresión tropical, son 5 movimientos. En el plano local, las condiciones estarán dominadas por una laguada, por lo que se generarán aguaceros y espércitos, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia el noreste, el sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Muy fuerte, la zona del Atlántico, don Freddy. Adelante, don Freddy. Sí, mire, Elías, tenemos, como tú adelantaste, iniciando el programa, 360 grados, tenemos muchos temas, pero, a mí me gusta, comenzar por lo más ligeros, no por lo más pesado. Sí, es verdad. Y en ese orden, te voy a hacer una pregunta que quiero que me la responda con sinceridad. Cuidado, Freddy, que yo no estudié. Mira, en las redes ha sido tendencia hoy que dos funcionarios se fueron de la mano y que el presidente tuvo que intervenir. Lo negó el ministro administrativo de la presidencia porque lo que a lo que usted se refiere era que supuestamente hubo una colisión, se puede decir, entre el ministro administrativo de la presidencia y el ministro de la presidencia Lisandro Macarrullo. Sin embargo, el propio José Ignacio Paliza lo negó en el día de hoy en una declaración que ofreció a los medios de prensa. Dijo que eso son intenciones malsanas de sectores opuestos al gobierno, que no ha habido ningún tipo de fricciones entre el ministerio de la presidencia y el ministerio administrativo de la presidencia. Pero don Freddy, yo he aprendido mucho de usted. Perdóname Elías, porque yo te quiero decir que realmente yo sé que las redes son perniciosas y que ahí se hablan mucha mentira, media mentira y verdades y media verdades y que un hecho pequeño lo convierten en grande. Pero lo cierto es que la persona que dio la información la que la dio parece que tiene mucho crédito porque una vez que se hizo el de mentir del palacio hoy él presentó imágenes de los dos funcionarios sentados muy lejos uno del otro y en una foto aparece uno cortándole los ojos al otro. Es un chisme de patio hombre y mire déjame desarrollar lo que yo he estado viendo y que el tema de la discusión vino porque el administrativo de la presidencia le reclamó al otro ministro que que estaba él estaba probando mucho nombramiento del pop y que la gente de la base no le está tocando nada y que todo comenzó por ahí y entonces el secretario de la presidencia ministro de la presidencia le habría respondido bueno el compromiso de este gobierno es que a los cargos solamente van a ir la gente que tengan capacidad y actitud y que tengan preparación yo no puedo nombrar un compañerito de la base en un cargo técnico yo tengo que buscar una persona que tenga una maestría pero quien fue quien perdón perdón quien respondería así pero yo te estoy viendo lo que se está inscribiendo en la red no yo lo escupio perfectamente don Freddy lo que yo quiero que usted aclare es si fue el ministro administrativo de la presidencia que le responde eso al ministro de la presidencia o el ministro de la presidencia el ministro administrativo le reclamó al ministro de la presidencia que estaban nombrando popi en lugar de compañero de la base y el de la presidencia les respondió que se estaban nombrando a la gente que tiene capacidad en los cargos técnicos y que cuando hay un cuando hay se está buscando un técnico con maestría y no aparece se busca uno que tenga una licenciatura o una especialidad y que los cargos los compañeritos de la base van a otros niveles ellos lo mandan para tú sabes Elías sí sí para para manda a fulano en la en la o en o en que le haga que le haga que le haga un ladito ahí entonces eso vendría y que la discusión se habría dado antes del presidente y el presidente tuvo que parar y dar la mesa ya está bueno para discusión el presidente sí el presidente tuvo que intervenir entonces eso yo no lo dudo que haya ocurrido así porque eso no es grave nada paliza el administrativo el presidente del PRM y como tal los compañeritos lo van a reclamar a él los nombramientos el otro no tiene compromiso partidario el secretario de la presidencia y estaría en lo correcto donde se va a nombrar en un cargo técnico el mejor técnico que pueda aparecer independientemente del partido que sea pero espérate Elías que eso no termina ahí y eso que usted dijo que venía suave y viene no quiero saber sí que cuando el presidente se paró y terminó la discusión y no vamos a decir que va a perreo a los dos sino que váyanse a su oficina tranquilos déjense las discusiones como que este no es el escenario exactamente y paliza habría salido primero y Lisandro Macarrulla se quedó ahí y le habrá dicho presidente a mí no me gustan este tipo de cosas yo no yo nunca he discutido con nadie ni ha tenido ese tipo de diferencias y dice Júpiter que le habría dicho yo me encuentro dice Júpiter que el ministro está revelando la fuente de Freddy ah dice un nombre si te está revelando la fuente que el ministro habría dicho presidente dígale a ese carajo que donde nos encontremos que no estiga adelante no Freddy a usted no tiene como un hombre serio en la calle por favor pero en las redes se quiere todo eso no tire no tire su 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 entereza su 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 si vamos a contar la historia si vamos a contar la historia yo la cuento como aparece en las redes como ustedes la dicen mire Freddy yo le voy yo le digo una cosa hay un refrán muy dominicano que dice cuando el río suena es porque agua trae otros dicen piedra trae quiere decir que algo ocurrió verdaderamente y yo le puedo decir que si y puedo colegir que si por las declaraciones que emitió el presidente Luis Abinader ayer que a mi me parecieron correctísimas que dijo el presidente usted sabe que usted que yo soy crítico con el presidente y con quien sea que esté ahí pero a mi me parecieron esas declaraciones correctísimas cuando el dijo a los compañeros del partido revolucionario moderno que se esperen y que se aguanten que hay que hacer es verdad un desplazamiento de los trabajadores en el sector público de las botellas que se están cancelando de los puestos en el sector público pero yo soy presidente de todos los dominicanos no solamente de los miembros del partido revolucionario moderno que sé que me hicieron llegar aquí a la presidencia pero yo soy presidente de todos los dominicanos y dijo lo siguiente el sector público no es un botín entonces si usted ve que el propio presidente de la república emite una declaración de este tipo en un consejo de gobierno o posteriormente en un consejo de gobierno ¿qué le quiere decir eso don Freddy? pues sí que hubo una discusión de ese tipo en esa reunión porque recuerde que la reunión del consejo de gobierno se llevó a cabo dejaron que los periodistas y camarógrafos tomaran fotos videos de la reunión y fueron se les dijo que salieran de la reunión o sea no estuvieron presentes en esos hechos ahora ¿qué pasa? usted sabe que los periodistas tenemos amigos dentro de los mismos que están ahí y eso te cuentan ¿qué pasó? eso usted puede estar seguro que ocurrió ahora no en el marco de donde se quiere decir ¿qué es lo que qué es lo que está pasando? bueno que en ese marco dice precisamente que seguramente pasó esa discusión pero en en términos armónicos que se llama mira los compañeros de la base están pidiendo empleo y realizando macarrillas bueno lo que pasa es que los puestos que se están haciendo dando eso te puede estar seguro don Freddy que eso ocurrió eso ocurrió ahora no dentro del marco de como se quiere hacer como se puede dañar entonces en ese sentido yo entiendo que es correctísimo el hecho de que nosotros como periodistas digamos la verdad digamos que ciertamente pudo haber sido desmentido por el ministro administrativo de la presidencia o si Ignacio Paliza que pero también hay que decir que como periodistas nosotros tenemos que darle credibilidad a los hechos que eso sucede el ministro administrativo de la presidencia habló también de otros hechos de otros casos como el de las declaraciones juradas tanto de las declaraciones juradas del presidente Luis Sabinader como de algunos otros funcionarios entre ellos el mismo y dijo que los funcionarios y el propio presidente de la república están preparando un dossier importante de su declaración jurada que quiere hacerlo de la manera más transparente posible diáfana y transparentemente posible por lo que entonces eso ha tardado el presidente Luis Sabinader en entregar esa declaración jurada pero también hay que decir don Freddy que con respecto a la declaración jurada de bienes el presidente Luis Sabinader ayer tiró un cajetazo usted lo escuchó verdad a la cámara de cuentas al de la cámara de cuentas ah sí 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 le dijo que por deficiencia no Álvarez Pérez Álvarez Pérez que es su padre me dicen que don Freddy el presidente Luis Sabinader cuando lanzó esas declaraciones dijo que había deficiencia en la cámara de cuentas con respecto al recibir las declaraciones de jurada de bienes por vía de internet o sea que había deficiencias en la plataforma de la cámara de cuentas y que por esa razón muchos funcionarios no habían podido entregar sus declaraciones juradas debo decirte que la mayoría de lo que lo ha hecho ha ido personalmente a llevarla personalmente personalmente la plataforma colapsó entonces hoy entregó Eduardo Jorge Mera Orlando Jorge Mera ministro de medio ambiente estuvo Neney Cabrera y la vocera también la vocera de Palacio Milagro Germán fue hoy sí sí bueno bueno yo no me di cuenta de milagros pero el hecho es que el propio Hugo Álvarez Pérez habló con los periodistas en el día de hoy don Freddy aquí entre tú y yo que no se entere nadie él como que se quiere que haga la cámara de cuentas otra vez pues no va a ser difícil bueno yo lo dudo porque entonces él hoy salió en defensa de la cámara de cuentas y dijo que es verdad que hay un problema en la plataforma de la cámara de cuentas y que va a ser va a pedir una prórroga en beneficio de los empleados y de los funcionarios públicos recuerde que el presidente Luis Abinader dijo que sería mañana día 15 el plazo para que los funcionarios públicos entregasen su declaración jurada y que en caso de que no obtemperaran a ese llamado pues entonces iban a ser suspendidos por dos y tres semanas pues resulta que ahora la cámara de cuentas va a prorrogar aparentemente eso y entonces le va a dar oportunidad a los funcionarios para que emitan esas declaraciones de bienes pero don Freddy faltan como tres mil funcionarios de la administración pasada que no han entregado su declaración jurada de bienes que le parece pero mira Elía te voy a hacer una sugerencia porque no vamos a la pausa a cumplir con esos compromisos vámonos a la pausa comercial don Freddy y vamos a hablar de otro tema interesantísimo que está pasando en el día de hoy tiene que ver con el ministerio de educación y también con el sector salud después de la pausa Elía te cuento que ciertamente como tú decías muchas informaciones pero yo quiero que particularicemos con una y dejemos lo de la visita del presidente de Santiago para último porque ya eso ya pasó Sí mira yo quiero insistir en que el pasado ministro de salud Sánchez Cárdenas tenía un arroz con mango en los boletines epidemiológicos y le perdió credibilidad la gente a eso porque él mismo a veces se confundía y al otro día aclaraba en fin él nunca estuvo seguro de lo que decía porque eso tenía verdades y media verdades y no daba no daba los datos completos pero ¿qué pasa? llegó Plutarco Aria me dicen que es un científico y que es un hombre de método de trabajo pero cambió el sistema de los boletines epidemiológicos pero para peor porque ahora él tratando de sincerizar el contenido de los boletines está retorciendo los datos también y yo pienso que hacer un boletín confiable objetivo corto no es tan difícil y te voy a poner un ejemplo que tú conoces mejor que yo mira en la policía está lo que se llama el parte diario donde te dice datos de anoche o sea a las 7 de la mañana el parte diario está ahí y dice murieron 11 personas en el país anoche dos por accidente de tránsito dos por accidente de motores uno se ahorcó dos resultaron muertos a tiro en una riña y te da los detalles de eso y el mismo boletín el parte diario de la policía dice llovió intensamente en San Juan en Puerto Plata y en Oviedo tú me entiendes y esos son con datos de las últimas 12 horas es de la noche que ellos te dan ese boletín el día o sea que esos datos llegaron a las 6 de la mañana y a las 7 estaba hecho el parte diario que regularmente el jefe de la policía ya lo llevaba al presidente de la república y entonces lo daban reproducían eso y lo ponían en una bandeja en relaciones públicas el día eso no es tan difícil eso no es tan difícil porque los hospitales todos tienen un registro y las clínicas tienen un registro entonces es un asunto de coordinación y hacer un método con eso y ya que se da el boletín actualizado si se le pone carácter pero mientras lo estén retorciendo la gente no lo cree don Freddy yo estoy totalmente de acuerdo con usted se puede hacer pero también le voy a decir que si lo hacen como usted está diciendo los números del COVID-19 de los contagios van a aumentar se fue el audio tuyo se fue el audio tuyo va a aumentar me escucha ahora va a aumentar no no tiene audio ahora sí ahora sí ahora sí hola hola ¿me oye? pero cuidado es usted allá fue usted que se fue fue usted que se fue allá pero mire fue usted que se fue don Freddy entonces ¿qué ahora hay usted exactamente hay un contacto ahí ahí usted me escucha ahí usted me escucha cuando usted le topa algo ahí no sé bueno el hecho es que hay una situación con respecto a esos números del departamento de epidemiología además no es el departamento de epidemiología solamente que lo está dando y ya simplemente de los hospitales de los laboratorios van al departamento de epidemiología pero usted sabe que eso está bajo la supervisión del programa de las naciones unidas y también de la organización panamericana de la salud ya me entiende don Freddy y me copia entonces cuando eso pasa pasa eso que pasan por todos esos estamentos entonces por esa razón se retrasan los números en cuanto a lo que tiene que ver con los boletines no es que están mal hechos no está siempre ha habido un subregistro lo decía anteriormente en el gobierno anterior y cuando era Rafael Sánchez Cárdenas el ministro de salud pública el presidente del colegio médico dominicano hay un subregistro hay un subregistro ¿por qué hay un subregistro? porque el gobierno maneja la forma de cómo va a suministrar esos datos eso se vio claro la semana antepasada cuando usted y yo aquí comentábamos en este programa cuando aumentaron 27, 29, 28 y 36 casos en una semana más de 100 casos que fueron dados con nosotros y el propio presidente de la república dijo esperen que esos datos no son así esos datos son de julio de agosto y de abril entonces ahora como se dio a conocer verdaderamente cómo son los datos entonces la gente ahora le perdió mayor credibilidad a eso y eso por eso el departamento de epidemiología propiamente dicho emitió un boletín diciendo y una nota de prensa y una conferencia de prensa diciendo miren que sí que nosotros creemos que así realmente que son no es que sean inciertos es como usted dijo al principio han perdido credibilidad pero no quiere decir que no sean los datos que están suministrando ahora bien han hecho algo diferente estas autoridades no para mí Plutarco Arias no ha hecho nada diferente hoy hay una conferencia hubo una conferencia de prensa del departamento la viceministra de salud colectiva el funcionario que tiene que ver con salud mental y a mí me sorprendió lo que dice la nota en las ruedas de prensa dijeron ellos que ellos piden la colaboración de la población pero por Dios las autoridades son ustedes ustedes son los que tienen que emitir un plan para contrarrestar la situación de salud mental que está ocasionando esto del COVID-19 aquí hay una situación de locura en este país un hombre que vino y de repente mató a tres compañeros un guachimán un hombre que agarró a la mujer y la ahorcó con sus manos los ciudadanos cayéndole a pedradas y botellazos a la policía porque no quieren encerrarse entonces esto es una situación que requiere de que las autoridades hagan algo pero no a la gente que a los ciudadanos que colaboren y que es esto no tenemos autoridades don Freddy parece que no bueno pues ojalá que los datos que que están ofreciendo sean 100% ciertos pero la gente no lo está creyendo está haciendo su propia deducción y y hacen y hacen su cosa sobre todo después que eh una institución dio unos números que no coinciden con lo de salud pública se nos olvidó algo don Freddy que bueno que usted menciona eso la junta central electoral hoy es lo que te digo dice que en las actas de defunciones alcanzan los dos mil dos mil novecientos y tantos casos de muertes entonces todavía salud pública y salud pública no ha llegado a dos mil todavía y no ha llegado a dos mil llegaba esta mañana llegaba a mil novecientos sesenta y ocho casos entonces por eso yo te digo que la gente le pierde el 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 todo el mundo tiene deseo de que la enfermedad pase pero también aspira a que las autoridades le digan la verdad por esa razón es que ha perdido autoridad las autoridades no ahora en este gobierno en el gobierno anterior y en el de ahora por eso ha perdido autoridad porque no hay como una no hay datos confiables la población entiende que los datos no son confiables y cuando no hay confiabilidad en las autoridades se pierde el respeto totalmente entonces ¿qué es lo que yo sugiero? que le hagamos caso al movimiento que hay don Freddy usted ha escuchado ese movimiento dice no más toque de queda hashtag no más toque de queda y ahí se están sumando artistas mucha gente lo he visto en las redes sí el editorial del periódico el nuevo diario en el día de hoy hablaba y dice hay que hacerle caso a este movimiento porque don Freddy aquí usted y yo hemos hablado de esa situación yo mismo sé que sí que el toque de queda da resultado pero usted dice el toque de queda a quién le da resultado y dónde da resultado solamente en la clase media en los barrios no hay toque de queda y cuando las autoridades policiales van le entran a botellazos y pedradas entonces creemos que hay que cambiar el sistema ¿qué van a hacer? no sabemos pero hay que cambiar vámonos a la pausa y ¡Gracias! Muy interesante lo de la reunión del Comité Político del PLD ayer, que fue la continuación de la anterior. Pero debo decirte... ¿Me oíte bien? Ahora sí. Ahora sí. Usted se fue y volvió. Así que debo decirte que la reunión del Comité Político ayer fue la última. ¿Ok? ¿La última? Porque... Sí. Porque se designó una comisión que se va a encargar de organizar y montar el noveno congreso. Inmediatamente esa comisión fue juramentada. Esas son las autoridades del partido, a partir de ahora. ¿La comisión? Sí. ¿Y esa comisión por quién está encabezada? Bueno, la encabeza la ex senadora Cristina Lizardo, la ex ministra Alejandrina Germán, Milánio Paredes, André Navarro, de ese equipo del Comité Político. Pero hay cuatro... No, dos dirigentes del Comité Central y dos dirigentes de la base. Uno de los dirigentes de la base es Juan Ariel Jiménez, el hijo de Fenucho. Y los dos del Comité Central... Entonces, ese Juan Ariel Jiménez no es de la base, nada. Ese de la cúpula. Que la van a hacer libre. Oígame, oígame lo que le voy a decir. El PLD puede hacer el congreso que quiera. El PLD está en detrimento total. Pero, don Freddy, hay un éxodo de miembros del Partido de la Liberación Dominicana hacia la fuerza del pueblo, que usted no se puede imaginar. El día en el pasado, 19 dirigentes de los intermedios del Partido de la Liberación Dominicana se fueron a la fuerza del pueblo. Hoy renunciaron un paquete de dirigentes. Hoy, yo vi, por ejemplo, Ángel Gomera, que fue diputado, yo no sabía que él había sido diputado, del PLD, pasó a la fuerza del pueblo. Pero un sinnúmero de miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Además, don Freddy, la gente está como cansada, hastiada, de que sean los mismos dirigentes del Comité Político hace 30, 40, 50 años. Y como que requiere de un cambio de estructura. ¿Usted sabe quién es que va a ser presidente del PLD? Danilo Medina. Claro. Danilo Medina es el que se va a proponer como presidente del PLD. O sea, lo mismo. Entonces, ya como que ya no... Entonces, le voy a decir una cosa. Hay una competencia entre el PLD y la fuerza del pueblo. Porque debo decirle, yo hablé hoy con Dios de Móstenes Martínez, que es un exdiputado, pero es el miembro de la comisión, precisamente, que está organizando un congreso en la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo fue la primera que dijo que iba a haber un congreso para, precisamente, los miembros de la fuerza del pueblo, todo lo que quieran ingresar. Se abrió la semana pasada una inscripción en la fuerza del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Parece una competencia del PLD con la fuerza del pueblo. Ah, ellos van a hacer un congreso, nosotros también vamos a hacer un congreso. O sea, le están cayendo atrás a la fuerza del pueblo, sin darse cuenta. O yo no sé si dándose cuenta. El congreso de la fuerza del pueblo para el 6 de noviembre, el día de la constitución de la república. Yo no sé cuándo es el partido de la liberación dominicana. No se ha dicho fecha, por lo menos yo no lo he escuchado. Pero el hecho es... Sí, ellos dieron su fecha ya. Bueno, pero usted sabe qué, don Freddy. También existe el rumor público y en los metideros políticos que van a someter en el Congreso Nacional otra reforma constitucional para permitir la reelección de Danilo Medina en el 2004. ¿Usted puede creer eso? Bueno. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Elías. ¡Suscríbete al canal!